Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends Como veis, sigo bastante enfermo de la voz y todo, por eso no he querido grabar estos vídeos por audio ni nada Igualmente, la partida de Apex Legends, ya sabéis que me gustan jugar las 50 y grabándolas Y nada, os dejo esta partidaza que me ha gustado mucho porque es una partida que ha costado sacar muy desde el principio de la partida Y es que nos cuesta horrores, que caemos mal, que después cogemos armas de mierda, que tenemos que ir cambiando Que nos peleamos entre nosotros, o sea, han pasado mil cosas y ha quedado muy chula la partida, de verdad La gente enemiga era super buena también, o sea, nos han puesto en situaciones muy duras Y nada, espero que lo disfrutéis y si os gusta el vídeo, como siempre digo, dejar un buen like y hasta luego Chao Basta, atentión, Furst, workshop A la próxima oscura, chica, compadres Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡FIRE! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡On your face! ¡Getting shot at! ¡Reloading! ¡Nue kill leader appointed! ¡Watch out for the new kill leader friend! ¡Reloading recharging my shields! ¡Gracias! ¡Gracias! I need help. Forty-five seconds, but we could just walk it. Thank you for placing a portal. Is there a range here? Rings around the corner and we... Charging shields, come on, come on. Ten seconds, contact with target. Morning, we have finishing progress. Rings closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. Ultimate accelerant here. Thanks. ные Deathbox over there. We can't take out here. Let's go this way. Making contact with the enemy. Retired. Reloading. Detection. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.